Música Aunque exteriormente el nuevo Nioh conserva el estilo del resto de la gama de scooters eléctricos con su característico faro redondo con el halo luminoso en el perímetro para la luz de posición por dentro estén al nuevo bastidor más robusto y estable que le permita superar la barrera de los 100 kmh reales Música Esa barrera del 0-100 la consigue en solo 6 segundos Música El motor empleado es el más potente de la marca con 5 caballos nominales que se alojan en el buje central de la rueda posterior que como la delantera es de 14 pulgadas Música Bajo el asiento esconde dos baterías de 1,9 kWh que se pueden extraer para la sobrecarga en un domicilio particular y con la que se alcanza una autonomía de hasta 90 km Música El Nioh GT Evo cuenta con un cuadro de instrumentos con conectividad basada en pantalla TFT a color llave inteligente por proximidad y bloqueo de dirección eléctrico Música El nuevo scooter eléctrico polivalente está disponible en colores negro, gris mate y blanco mate a un precio de 4.999 euros sin descontar la seguridad del plan Moves Música 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 Música